Hay boda Todo el barrio está contento, está revuelta la casa Pues después de tantos años, la monita se nos casa Han preparado una fiesta con mil bombos y platillos Y han contratado una orquesta que toca bueno y sencillo Doña Juana hice el bizcocho y preparo hasta la capia Mandó las invitaciones, esta Ramona no es capaz Luna de miel en Caracas, de Santo Domingo bombones De Puerto Rico en Coquí, que canta con pantalones Y así se formó la rumba en casa de Doña Juana Casaron a Ramonita, la jamona de la casa Casaron a Ramonita, la jamona de la casa Casaron a Ramonita, contenta está Doña Juana Contenta está Doña Juana, pues sonarán las campanas Casaron a Ramonita, contenta está Doña Juana La gente le preguntaba a vecina, Ramona cuando se casa Casaron a Ramonita, contenta está Doña Juana A todos les respondía que el día le llegaría sin prisa pero sin pausa Casaron a Ramonita, contenta está Doña Juana Y ese momento llegó, ahora celebro yo, sus amigas y su hermana Que se casa Ramona, Ramonita Te lo dice Joe González, goza Luna de miel en Caracas Contenta está Doña Juana La familia ya le tiene las maletas en la sala Contenta está Doña Juana La voz en la catedral con limosina y testa más Contenta está Doña Juana Juana siempre me decía que estaba desesperada Contenta está Doña Juana La Ramonita se pasaba el santo día en la cama Contenta está Doña Juana Por fin voy a disfrutar de los fines de semana Contenta está Doña Juana Desde ahora en adelante la cocina está cerrada Contenta Doña Juana Y si acaso se arrepiente ponga canajo en la entrada Contenta Doña Juana Contenta está Doña Juana Contenta está Doña Juana Que se casa Ramonita, la jamona de la casa Contenta está Doña Juana Dice el padre encarnación con la voz entrecortada Contenta está Doña Juana Yo quiero dar ese brindis, soy la persona indicada Contenta está Doña Juana La conozco hace cuarenta y sé que está preparada Contenta está Doña Juana También puedo asegurar, la nena está enamorada Contenta está Doña Juana Dice el que pagar, yo pago, pero de eso no se acaba Contenta está Doña Juana Y la fiesta En casa de Egi Prado Ha, 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 ha ¡Suscríbete al canal!